Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores nacional en rechazo a la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Integrantes del sindicato de Pemex realizaron un bloqueo en Avenida Marina Nacional, lo cual causó un colapso en la vialidad. Asesinaron a balazos a Israel Cruz Carrizosa, regidor electo de Tultepec, Estado de México, en un local comercial del Poblado de la Cantera. Algunos habitantes del pueblo de Jasper, en Canadá, volvieron a sus hogares luego del incendio que dejó en ruinas gran parte del lugar. El monzón mexicano, en interacción con un canal de inestabilidad, mantiene las lluvias sobre el norte, noreste, occidente y centro de México. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com.